Continuamos con los carnavales de Cádiz Viva, viva Me van a matar Esperarse, esperarse, esperarse La máscara ¿Qué hace la máscara aquí en los carnavales de Cádiz? Cúchame, ni a la máscara viene aquí, ni a la petaca le dará a la churra Cúchame, pero es Cádiz No lo que ha llegado de Cádiz Con todo el invitado Alcarde, paga los impuestos, alcarde Bueno, ¿y tú de qué vas, niño? Yo voy de Eduardo Manos Tijeras Tijeras del chino No, de aluminio, eso por mí Un día, un día, porque estaba estudiando para los exámenes ¿Y tú de qué vas? Yo de Bulanjía Comandante de la tropa Estela Escúchame, has ligado mucho con el disfraude Argo todavía, pero hay que cazarlo Hay que currárselo Lo importante es participar Hay que currárselo La niña de hoy en día que es ahí que están padres Hay que currárselo Esto es callejero, viajero, chomales Oye, ¿tú de qué vas? Mira, por favor Tu pregunta ofende Tu pregunta ofende ¿Pero de qué de lo que eres? De Monstruita Soy una puerta reviviente Y he revivido para venir al carnaval con mis amigas ¿Te parece? Aquí está Cruela, mira, Cruela y su perro Una perra Y lo he visto juntas, ¿no? ¿De dónde sois? Dará, de Sevilla Que vinís todas juntas las niñas Con los niños En la casita Estos pelos es la polla ¡Pelopollas, cojones! Un pelopollas, ¿no? Esto es Es Shakira, es Shakira Tú te has hecho un dedo de la niña con pelopollas Pero los de tu cabeza ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! No, todo lo que pasa Que yo aquí abajo no tengo nada Me lo feito todo ¿Te lo creo o no te lo cree? Me lo creo, me lo creo ¿Te lo cree? ¿Te lo cree de verdad? ¡Puedo no creérmelo! ¡Estás ciega, piénselo bien! ¡Que te lo enseño! ¡Eseña! 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 ¡Pagarme! ¡Eseña! 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 ¿Cómo te lo están pasando los carnavales de caldo? Esto es mucha tela hermano Mucha tela Esto no se para aguantar mi arma Eso... Eso no hay que vivirlo yo Y tu vaso de plástico no Vaso de cristal Ni ve Es que tiene que haber ni ve El zumo de piña o vaso de cristal Eso siempre Con un poquito de aliñado Pero el zumo de piña Oye cuéntame ¿Cómo te lo están pasando los carnavales de caldo? Mira vos Te voy a decir una cosa Esto es mundial Esto es mundial Esto es mundial Alumbra ahí Mira 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 el colega Mira 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 Una molenita Un tijera Que de todo ¡Has quedé todo! Mira hermano ¿Es la primera vez que viene a caldo o que? ¿La primera vez? Bueno Dos experiencias únicas Eso Pa' recordarlo todo tu vida Bueno Pues con Jim Carrey y la máscara Vamos a despedir este vídeo Nos vemos hermano Ya sabéis Suscribirse al canal Sete Fernández Y cualquier duda comentáis que bajo Algo pasará Algo pasará iembrem Y el señor Tres Tres Tres